Hola a todos, somos Álvaro y Claudia y como ya sabéis estamos recorriendo Europa nuestra casa con ruedas Si, si no lo sabéis pues ya lo sabéis Y ahora estamos subiendo todos los vídeos de la camperización de nuestra furgoneta Citroën Jumper L3H2 Que camperizamos el verano de 2021 y en la que actualmente estamos viviendo Así que nada, os queremos enseñar todos los vídeos de la camperización que grabamos Y nada, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo hemos montado las claraboyas Qué claraboyas hemos elegido y el funcionamiento de ellas ya que bueno, llevamos un tiempecillo ya usándolas Y bueno, estamos contentos Estamos contentos, hay una que flojea un poco porque le entran muchos bichos en carretera Pero bueno, bien, bien Las claraboyas que nosotros hemos utilizado es una Dometic Mini GXS de 40x40 cm Que esta es la que tenemos en la parte delantera y la que bueno, en carretera, no sé por qué Tiene algún tipo de apertura, no llega a cerrar del todo, a bajar del todo Y choca los mosquitos Y choca y cuando... Y se cuelan Y se cuelan, sí Y cuando paramos o tal, hay aquí en medio unos cuantos bichos muertos Así que bueno, por lo menos están muertos Y nada, y luego en la parte trasera hemos utilizado la Fiamma Turbo Vent Que viene con termostato, con ventilador y con extractor Lo primero que hicimos para montar las claraboyas fue marcarlo con cinta de carrocero en el techo Donde iban a ir, que es importante pensarlo bien antes de hacer la distribución y demás En cada esquinita hicimos un agujero con un taladro, con una broca Y a partir de ahí ya cortamos con la Sierra de Calar Entonces una vez que ya está cortado el agujero lo que se hace pues es limar los bordes con una lima Porque siempre queda como virutilla de la Sierra de Calar Y le dimos también con pintura antioxidante en todos los bordes También le hicimos unos premarcos con unos listones de madera Donde iban a ir atornilladas las claraboyas por la parte de arriba Sí, mientras Claudia le iba dando pintura a todos los agujeros Yo estuve haciendo unos premarcos para luego atornillar la claraboya ahí Y bueno, una vez que teníamos hecho ya todo eso Lo único que había que hacer era pegarlas Para pegarlas nosotros utilizamos cinta de butillo Botillo Botillo Joder Dios, 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 Dios Pero agarra ahí Madre mía, tú Y Sikaflex Hemos visto en otros vídeos que hay gente que utiliza masilla de polímero Que por lo visto va mejor que el Sikaflex Yo creo que a la próxima le daremos masilla de polímero Así que nada, suscribiros al canal Daros a la campanita Que no se os olvide Dados a like si os gusta Y nada, os dejamos con el vídeo Dentro vídeo Buenos días Vamos a instalar esta claraboya Una mini GXS Tiene cristal en la parte de arriba Con lo que nos va a entrar bastante luz Nos ha costado 90€ Tiene una medida de 40x40 Que hemos marcado ya aquí en el techo Nada, vamos a instalarla Y vamos a ver como queda Vamos a meter esta broca pequeña primero Luego meteremos una más gorda Y cortamos con la calabra Vale, pues ya tenemos hechos los cuatro agujeritos En las esquinas Y ahora con la sierra de Calar A ver si nos la liamos ¡Gracias! 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 Y con esto nos vamos a hacer una bandeja para furgo Para tomar el café Uy, que sale el sol encima Muy bien Como veis Ya está el agujero para la claraboya Ahora toda esta rebobilla Se la vamos a quitar con la lima Y le vamos a dar una pintura antioxidante que hemos comprado Y luego ya pondremos la claraboya Lo vamos a hacer en todas las ventanas Y en las claraboyas Va otra claraboya ahí atrás Así que haremos el mismo procedimiento Corte Limamos Limpiamos bien Le vamos a dar la pintura antioxidante Y después Pues ya pondremos la ventana Con los listones El Sikaflex y demás Así que nada Vamos al lío ¡Gracias! 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 La parte de abajo de la claraboya esta Tiene estos raíles ¿Vale? Por aquí es por donde pasará el oscurecedor Con lo cual Si lo ponemos así El oscurecedor Irá de acá para allá Y si lo ponemos así Pues lo tendremos de acá para allá Nosotros en este caso Lo vamos a poner así Por fin Mira lo que tenemos aquí ¡Qué cosita! Ya hemos puesto la primera claraboya Ya tenemos aire puro Vale, aquí tenemos el ventilador Que para un lado es la intracción Y para el otro será la extracción Esta es la parte de dentro Que aquí se apaga y se enciende Aquí está el termostato Para calor y frío Y aquí está el ventilador Que lo enciendes ya Y lo pones a la potencia Esta palanquita de aquí Es para abrir la claraboya Y cerrarla Y aquí tenemos el cable Que luego irá conectado A la toma de 12 voltios Para la conexión de la claraboya Fiamma Turbo Bend Hemos hecho este esquema Ya que sabemos de otra gente Que como nosotros La primera vez lo instaló mal En la tapa interior De la claraboya Nos vamos a encontrar Esta placa con esta numeración Lo que tendremos que hacer Es conectar el cable negativo Que viene del ventilador Con la conexión M1 negativa Y el cable positivo Con la conexión M2 positiva De la placa Y después de la caja de fusibles Saldrán tanto el cable negativo Como el cable positivo A las conexiones negativa Y positiva de la placa Para esto nosotros Hemos usado cable De 1,5 milímetros La instalación de la claraboya Se hará del mismo modo Que la anterior Bueno Pues así es como queda La Fiamma Turbo Bend Traía esto Lo único que bueno Esto era para meterlo aquí En los agujeritos estos Pero Con la cabeza del tornillo Que teníamos No entraban Así que nada Le hemos puesto Sika Y ya está Y no hemos metido Todos los tornillos tampoco Como yo ahora Cinta de butillo El Sika Flex Y le hemos metido Como 8 tornillos En las esquinas Y Y algunos así En el centro y tal Y ya está Con esto Vamos No se menea esto Ni de coña Así que bueno Así es como queda La Fiamma Turbo Bend Como ya habéis visto en el vídeo Tampoco tiene mucha complicación El tema de montar las claraboyas Ya que bueno Es cortar la chapa Y bueno Pegarla Tampoco tiene mucho más La Fiamma Turbo Bend Es un poquito más Con el tema de los cables Pero solamente hay que dejarlos preparados Para hacer la instalación Y luego meterlos a la caja de fusibles Os hemos dejado ese esquemita Para que vierais como se instala Aunque bueno Viene con sus propias instrucciones Pero así os puede ser más sencillo Ya que nosotros Primero los dejamos preparados Creíamos que era una forma Y luego al montar la tapa Nos dimos cuenta Que había que engancharlos entre ellos Y luego el de la tapa Sacarlo para afuera No sacar directamente El que viene del ventilador Pero bueno Ahí lo tenéis En el próximo vídeo Os vamos a enseñar Qué ventanas hemos instalado Y cómo las hemos instalado Así que nada Si os está gustando Nuestro canal Pues quedaros Suscribiros Suscribiros Darnos like Y todas estas cosas que se dicen E iréis viendo Toda la transformación De nuestra furgo Vivienda Casa Así que nada Nos vemos pronto Adiós Chao Adiós